Estoy llegando tarde, estoy llegando tarde, tenemos que ir al colegio, tenemos que ir al colegio y estamos llegando super tarde Ay, ¿por dónde está la puerta? Bueno, primero voy con Big Nix porque es su primer día de clases y tenemos que decirle que se apure Porque imagínate llegar tarde en tu primer día de clase como nosotros La profesora le va a decir, tú también eres de los que llegas tarde Y así, así, y no, y no Eh, Big Nix, Big Nix Sí, casi, toma, toma esto ¿Por quién te estás peleando? Ay, mira, se hizo un trampolín Big Nix ¿Qué habla? ¿Qué quieres? Yo ¿Qué quieres? Estaba en medio de una partida de Skyward ¿Cómo que quiero? Tenemos que ir a clases, te dije que teníamos que ir a clases hoy No, no, clases, pero si los guapos no vamos a clase ¿Qué estás hablando? Pues imagínate, yo no iría a clases, no tengo que ir Pero no, clases no, clases no ¿Cómo que no? ¿Por qué clases? Tenemos que ir a clases, todos tenemos que ir a clases Es una regla de infantes Sí, es una regla Sí Ajá Me sirve Te sirve Bueno, pero, pero no tengo uniforme ¿Qué voy a hacer? No te preocupes, a veces vamos con uniforme y a veces que no Es una cosa rebelde que tenemos Ven Oye Es que literal voy desnudo No, estás con tu ropita Entiéndelo, entiéndelo Oye, por cierto Ese es tu trampolín, está un poquito psicodélico De esos que ¿Sí? ¿Sabes? Que como ¡Guau! ¡Guau! Mira, mira, te subes aquí después de haber comido un poco de pastel Y es como que ¡Guau! Te da vuelta a todo la vida Sí, sí, me doy cuenta Me doy cuenta Un poquito psicodélico tus colores Ven Ven Está bonito Oye, por cierto, por cierto, Vignix Mira para allá Mira para allá Vas a hacer tu primer reto Tu primer reto, Vignix Ven para acá, mira para acá ¿Cuántos likes para el próximo video, Vignix? ¿Cuántos likes? ¿Cuántos likes? ¿Cuántos likes? ¡Ay! ¡Cuántos likes! 4.000 likes para el próximo video, chicos Es que no se olviden de dejar su like y suscribirse Recuerden que el canal de todos mis amigos está en la descripción Tanto como el de Spartan Como el de Vignix Como el de Termin Y los demás Así que no se olviden de dejar su like y suscribirse Y cuando dejan like Consiguen novia O novio Sí, así de simple Así, así Eso, men Si le doy like, Spartan se hace mi novio ¿Cómo? ¿Cómo? Ya empezamos mal No Ya empezamos mal Que vamos a la escuela Que vamos a la escuela Vamos a la escuela Ey, pero espérate Me voy a ir por Spartan Vente, vente, sígueme ¡Spartan! 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 Oye, ¿por qué entras así como si diera a su casa? Es un allanamiento de morada Que siempre hago eso, pero no está ¡Spartan! 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 No estará en su cochera, ¿no? No, no está ¡Spartan! Bueno Se dejó abierto aquí ¿Sabes cuál quiere ser la meta? Sí, ya vamos Yo bueno Debe haberse ido primero al colegio Así que vamos Vamos al colegio Y ahí sigo seguro está allí Porque dijo Seguro ¡Seguro! ¡Seguro muy tarde mis amigos! Voy a ir yo primero ¿Sabes? Por eso Sí, pero está muy lejos Yo me subo en mi motito Está muy lejos ¡Vamos! ¡Eh! ¿Por qué ya no tengo moto? No sé Y vamos a ir caminando Y de repente Te encontré la moto En el que En el pasillo ¡Eh! ¡Un avión! Déjalo allí Déjalo allí Espérate Hay un Esto dice Avión Vamos a romper esto Vamos a romper esto ¿Me lo puedo robar? Vamos a romper esto Vamos a romper Bueno, no puedo romperlo Olvídalo Olvídalo Oye, por cierto ¡Bájate de allí! ¡Me busca tantos! ¡Veis! Oye ¿Qué? Por cierto, no te conté Estoy emocionada Porque en el colegio Tengo Un admirador secreto Espérate Espérate ¿Qué? ¿Qué se esparto de allí? ¡Cállate! ¡Cállate, Bainix! ¡Pero yo no dejé nada! Está en mi casillero ¿Por qué está en mi casillero? ¿Qué está haciendo? ¡No se le pregunto! ¡No, no le pregunto! ¡No le pregunto! ¡Que no nos ha visto! ¡Que no nos ha visto! ¡No se da cuenta! ¡No se da cuenta! ¡Es tonto! ¡No se, no se! ¡Va a ser cata! ¡Se fue a clases! ¿Qué hacía mi casillero? ¿Qué tú crees que hacía mi casillero? ¿Qué hacía mi casillero? A lo mejor te estaba robando No sé qué estaba haciendo ahí en mi casillero Pero vamos a ver, ven, ven, ven ¡Ven! ¡Que te digo que te estaba robando! ¡Hay que poner una denuncia a la policía! ¡Corre! ¡Ya! ¡No, no, 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 no! ¡Ven, aquí, tonto! No me estaba robando nada No creo que me robe nada ¡Es Espartor! ¿Cómo me va a robar algo? Pues mira, eh... Sí, yo no confiaría mucho en un tipo Que tiene una capucha roja ¡Venga! ¡No, pero no, pero no! Bueno, tú eres una combinación de gato, espartano Eh, con casco... ¡Cállate! 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 ¡No! ¡No! ¡Pero! ¡No! ¡Pero nada! Vamos a ver... ¡Hay un libro! A ver... ¿Un libro? Sí A ver... Te quería desear buenos días Y recordarte que eres hermosa Y me gustas Te voy a olvidar un secreto ¡Vinny! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Vinny? ¿Qué? ¡Espartor es mi admirador secreto! A ver... ¡Vinny! ¡No sé leer! ¿Cómo? ¡Espartor es mi admirador secreto! ¿Sabe lo que es eso? ¿Qué? Pero a lo mejor él no es A lo mejor solo te quitó el lonche o algo así ¿Cómo? No, no tenía nada en el casillero ¡Ese es nuevo! ¡Ese es! ¡Sí! Le estaba poniendo algo ¡Eso es! Entonces Espartor es... Espartor es mi admirador secreto ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Eh! ¡Le gusta Espartor! ¡Vinny! ¡No puede ser! ¿Qué? ¡Le gusta Espartor! ¡Pues eso parece! ¡Chicos! ¡Mi admirador secreto es Espartor! Entonces todo este tiempo El que me ha estado enviando nontitas así súper bonitas Es Espartor ¿Ustedes pensaron que era Espartor? ¡Yo no! ¡No! ¡No! ¡Se me había pasado por la mente! ¡Qué, qué, qué! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Lo voy a encarar! ¡Vinny! ¡Lo tengo que encarar! ¡Tengo que saber! ¡No, no, no! ¡No lo encares! ¡No lo encares! ¡Pero es que tengo que saber! ¡Vinny! ¡Tengo que saber! ¡Tengo que saber si le gusta o no! ¡Me voy a encarar en la clase! ¡Pero no! ¡No, no, no! ¡En la clase no! ¡En la clase no! ¡En la clase no! ¡Mejor tengamos este primer día de clases todos juntos! Bueno, mi primer día de clase y luego lo encaras en el descanso Bueno, pero lo voy a encarar y tú me vas a convencer, ¿ok? Ok Ok Vamos, ven, ven, ven Vamos que tu primer día de clase ¡Hola, Capita, odio! ¡Hola, profesora! ¿Cómo está? Oye, ¿y Espartor? No sé Espartor no... ¡Ah, mira, ahí está! ¡Ahí está! Si hay escondido ¡Ah, hola! ¡Ah, estoy tomando agua! ¡Hola, hola, Espartor! ¡Ay, tengo mucho miedo! ¡Venga! ¡Tú tranquila! ¡Tú tranquila! ¡Tú! ¡Aquí no, Artura! ¡Aquí no, Artura! ¡Hola! ¿Pero qué pasa? ¡Hola! ¡No, saludos! ¡Ya no! ¡Sales sube! Eh... ¡Igh! Usa palabras que entendamos todos Y... ¿Cómo? ¿Cómo que se le sube? ¡Eso no existe! Eh... ¡Eh! 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 Mira, mejor habla con la profesora! Habla con la profesora, sí, 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 porque es muy incómodo ¡Muy incómodo! ¡Ok! ¡Ok! ¡Hola, profe! ¡Hola, alumno! ¡Usted es el nuevo de aquí! ¡De la clase, verdad! ¡Así es! ¡Soy el nuevo de la clase! ¡Coco! ¡A ver, presentes, ya que el nuevo presente se presenta siempre se presenta acá! ¡Pero no me creíste! ¡A ver! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, todos! ¡Ya voy, yo voy! ¡Hola, todos! Soy pícnics, este... Me gusta... Me gusta ser amigos y estoy muy, muy feliz porque estoy de primer día de clases. Ya, solo tenés que decir tu nombre, ya siento, te siento por lo mismo con estos niños! ¡Sí, no ve! Así es, pícnics, así es la persona que creíste. No te preocupes, así es la profesora. Así no te preocupes, Vigny, es así. Pero síntate aquí, Vigny, no hay problema. Mira, 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 Vigny, Vigny, así nomás. Ya, deja de darle dinero tú, ¿no ves que nunca te hace caso? Profesora, algún día de verdad tiene que mandarlo en la dirección por mandarle tanto dinero. No te preocupes, yo estoy feliz que me esté dando dinero, así que déjalo ahí. Bueno, la clase del día de hoy es ¿cuánto es uno más uno? Si me lo rozalve, se van a recreo. No, no, no Dilo tú Dilo tú Es pirámide Perfecto, la solución era dos, pero pirámide me sirve A recreo todos, bye Bye, bye, me llego mi dinero Pero esa no era la respuesta Así son las clases No preguntes, no preguntes Son las mejores clases de tu vida Aprendes de todo La vez pasada nos habló de cómo su novio lo engañó Caray Eso sí me interesa tenemos que ir al patio con vigny si tú ven acá síguenos eso qué es muy malo pues te vamos a explicar esparto y queremos que sea sincero con nosotros totalmente ok sin mentiras y yo estábamos llegando a clases verdad y te vimos en mi casillero y ya sabemos que eres mi admirador un ladrón cree y es y que te gusta pero de dónde sacas eso está segura que yo fui a ver a veces eres sordo eres sordo sí exacto te vimos te vimos acabamos de decir yo creo que no sinceramente no voy a enamorar de ti como explicas exacto y la letra en realidad fue a quitarles el celular como te dije es un ratero no no tenía nada en el casillero mi celular está aquí te está mintiendo a ver el parto todo eso no eres tú porque todos te vimos a ver somos mejores amigos y yo sabes perfectamente por qué hiciste eso porque te hiciste pasar por mi admirador secreto no yo no yo no me he hecho pasar por el admirador secreto es que estaba en mi casillero olía bien tu casillero no olía bien tu casillero pero yo que yo vi un libro y y nada más chicos esto queda entre ustedes ustedes le creen lo que está diciendo esparto por favor dígame en los comentarios si ustedes creen que esparto es un secreto o es verdad lo que dice que que olía bien mi casillero y no sé qué cosa más y si olía bien olía bien pensé que tenías algo de comer ahí díganos lo comentario por favor y no no se olviden de dejar su like y suscríbanse para saber esta duda no se olviden de dejar su like y suscríbanse para saber esta duda